Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy voy a revelarte cuál es el principal motivo por el cual la mayoría de chicas no mejoran sus glúteos. Voy a intentar ir directamente al grano y explicarlo bien, porque esto de verdad que es un concepto que hay mucha gente que no llega a entenderlo nunca. Pero antes de decírtelo, quiero que revises la caja de descripción, porque te voy a dejar unos recursos gratuitos para que entrenes tus glúteos de forma correcta. Así que, si ya lo has hecho o te los dejas ahí pendientes en una pestaña, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a verlo. Oye, tú, ¿vas a estar así todo el vídeo? Dándole la espalda. Oye, saluda, callo. Bueno, resulta que la mayoría de personas cometen un error y es que no salen de la zona de confort en su entrenamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú cuando estás haciendo una serie de entrenamiento, vamos a intentar explicar esto de una forma súper clara y súper sencilla para que la visualicéis. Hay un momento en la serie, vamos a imaginar que estamos haciendo sentadillas o que estamos haciendo hip thrust, ¿vale? Que me gusta más. Cuando estamos haciendo hip thrust, hay un momento en la serie en el que empiezas a sentir dolor, entre comillas. Empiezas a sentir quemazón. Empiezas a sentir una especie de congestión, de fatiga y ahí muchas veces es cuando paras. El caso es que esto puede estar impidiéndote que salgas de tu zona de confort y que avances y que hagas realmente las repeticiones más efectivas de esa serie. Así que vamos a visualizar una serie de la siguiente manera. Imaginemos que te pones 100 kilos para hacer hip thrust, ¿de acuerdo? Las primeras repeticiones, la repetición 1 con esos 100 kilos, la repetición 2, la repetición 3, la repetición 4, 5... Seguramente no te cuesten mucho esfuerzo, ¿vale? Seguramente puedas hacerlas sin problemas. Esas primeras repeticiones debes verlas como si fuera un calentamiento, como si fuera ir buscando llevar una buena técnica, un buen control del movimiento, meter énfasis ahí en los glúteos... Pero tienes que tener en cuenta que esas repeticiones es todavía poquito, porque si es un peso para hacer 15 repeticiones aproximadamente, si tú las máximas repeticiones que puedes hacer son 15, las primeras repeticiones, la 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todas esas son como un poco de calentamiento. Va a llegar un punto en el que estarás en la repetición 10, 11, 12 y estas ya suponen esfuerzo. Estas seguramente ya te cuesten, notes esa sensación de cansancio en el glúteo, de un poquito de quemazón. Y aquí es donde mucha gente para. Aquí es donde mucha gente dice, uff, ya no puedo más. Y acaban haciendo, pues, 12 repeticiones, 10, 12 repeticiones, con un peso que podrían haber hecho 15, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la repetición número 11, la 12, la 13, la 14 y la 15, son mucho más intensas. Empiezan a tener ya un mayor esfuerzo en tu cuerpo, te sacan del confort. Llegar a ese umbral, a ese umbral de repeticiones que realmente estás capacitada para hacer con ese peso, requiere mucho más esfuerzo, es más incómodo, sentirás mayor dificultad, incluso puede que tiembles un poco cuando estás en la última repetición. No obstante, hay que experimentar esta zona de vez en cuando, tenemos que llegar a exprimirnos al máximo, porque es lo que hace salir del confort. Por si siempre entrenamos en el umbral este de aquí, en el que, bueno, es desafiante, está bien, nos ha costado trabajo, pero no es ir más allá, no es realmente un gran esfuerzo, no vamos a progresar tanto. Y hay gente que siempre está en esa zona, incluso está en esa zona y en la de calentamiento. Se mueve más o menos ahí y luego encima hay muchos días que no va al gimnasio, que de repente se tira tres semanas sin ir porque ha estado con muchos exámenes o ha tenido muchas cosas que hacer. Y esto lo que hace es que al final no tengas entrenamientos muy intensos y que encima seas muy irregular con tu entrenamiento, cuando debería ser algo prácticamente casi que diario, por no decir diario. Y es muy importante que tengamos días en los que vamos a buscar siempre ese umbral más intenso, en el que vamos a buscar siempre llegar a ese gran esfuerzo y que nos mantengamos ahí. Y otros días podemos estar un poquito más para allá, ¿vale? Pero tenemos que intentar muchos días estar en ese umbral. Muchos días y muchas series tienen que llegar hasta ese punto, ¿de acuerdo? Y como digo, también para el descanso es súper importante que cuidemos nuestros horarios de sueño, porque esto va a hacer que si dormimos suficiente, si dormimos bien y de calidad, es decir, que no nos levantamos varias veces durante la noche, y dormimos en una franja horaria óptima, es decir, no nos acostamos a la una de la madrugada o a las doce, si nos dormimos bastante antes, vamos a favorecer la recuperación, tanto a nivel de sistema nervioso como a nivel muscular. Y eso va a hacer que rindas luego muchísimo mejor. Así que este aspecto, de verdad, dale mucha importancia porque vas a notar una gran diferencia. Recibo un montón de mensajes diciendo, oye Jesús, siento que no estoy comiendo bien, no veo resultados, creo que me falta algo, creo que la dieta no la hago bien, debería ir a un nutricionista, o he ido al nutricionista y no veo resultados, o yo qué sé, un montón de comentarios de ese estilo, ¿vale? Ve ahí directo al grano, ¿vale? Al tema. Si quieres aumentar masa muscular, si buscas unos glúteos más grandes, y tú estás pensando a ver qué te puedes tomar para que aumenten, como si hubiera algo que te falta, y que por esa razón no estás viendo los resultados que tienes en tu mente, quiero decirte que estás equivocada. Si crees que es porque te falta algo, o porque tienes que dejar de comer lomo, o cerdo, o yo qué sé, o dejar de comer queso, o cualquier otra cosa, eso realmente no es el problema, que comas queso, que comas pavo, o pollo, o ternera, o que comas arroz blanco, o arroz integral, o que no comas pasta, o que comas pasta. Lo digo porque yo también pasé por eso, cuando empecé, hace ya muchísimos años, pensad que ahora mismo tengo 29 años, llevo dedicándome al fitness, desde que, bueno, empecé con 16 años, y yo también tenía esas dudas, y me comían la cabeza un montón de personas que me decían que llevaban un poco más de tiempo que yo en el gimnasio. Y dije, Jesús, ¿pero cómo vas a ponerte fuerte? ¿O cómo vas a marcar abdominales si estás comiendo lomo? ¿Cuándo deberías comer pechuga de pollo hervida? Y tonterías así, que no tienen ningún sentido. Después de estudiar durante varios años dietética y nutrición, después de formarme, después de especializar precisamente en la recomposición corporal, después de seguir a un montón de referentes, tanto a nivel de bioquímica, como a nivel de biomecánica, como a nivel de nutrición aplicada al entrenamiento, me he dado cuenta de que las personas tienden a creer que hay algo que les falta, algún alimento, sobre todo pasa mucho con la alimentación, que les está impidiendo ver esos resultados. Cuando realmente lo que les falta es paciencia, les falta disciplina, les falta seguir ahí, constancia. Esto es lo que suele faltar. Es realmente bastante insignificante que cambies arroz integral por arroz normal, que comas un día un poquito más, otro día menos. Al final todo eso da bastante igual. Y sobre todo, y vuelvo a hacer énfasis en, como he dicho al principio, sobre todo lo más importante cuando queremos aumentar glúteos o tamaño muscular, lo más importante es el estímulo, es la tensión aplicada en el músculo objetivo, en este caso en los glúteos. Eso es lo más importante y es lo que más suele fallar porque tú vas un mes al gimnasio o dos meses o llevas tres meses y quieres cambiar tu cuerpo de cómo ha estado toda tu vida y ahora que llevas dos o tres meses haciendo ejercicio quieres convertirte en un físico, quieres tener el cuerpo de esa modelo, de esa chica o de ese influencer o de esa persona que has visto en Instagram. Y este es el problema, el querer la inmediatez y pensar que nos está faltando algún alimento, alguna cosa, la dieta tiene que estar fallando, cuando en la mayoría de los casos esto no es así. Falta muchas veces un buen entrenamiento porque al final el glúteo es un músculo más que aumentará de tamaño si lo entrenas de forma correcta, si descansas de forma correcta. Y eso va a ser lo principal. Si tú comes mucho o comes muy bien, y llevas la mejor dieta del mundo, estás bebiendo leche de las vacas de los Alpes, estás tomando la mejor proteína del mejor laboratorio del mundo de suero hidrolizado con sustancias que se asimilan un 50% más rápido, estás tomando estos carbohidratos de asimilación rápida o lenta. Si tú crees que esa es la clave, te estás engañando, ¿vale? Porque alimentarse y comer es sencillo y es mucho más importante un buen entrenamiento y una buena constancia con ese entrenamiento aunque lleves una dieta mediocre, ¿vale? Aunque no llegues a comer del todo bien, aunque a veces caigas comiendo dulces o porquerías, o aunque a veces comas poco, otras veces comas un poquito más. Es decir, es mejor un buen entrenamiento de forma constante y específica para tus objetivos con una dieta mediocre que la dieta perfecta pero con un entrenamiento bastante deficiente o mediocre esto va a ser todavía peor. Es decir, no vas a ver esos resultados en tus glúteos porque piensa que el glúteo o toda tu musculatura, todo tu cuerpo va a reaccionar al estímulo, no al alimento. Es decir, yo si como muy bien y como mucho, si no estoy entrenando bien mi musculatura y no le estoy indicando al cuerpo que quiero que aumente esa zona, lo único que voy a hacer es alimentarme y si me sobran las calorías ganaré grasa. Por muy buenos alimentos, por muy buenas elecciones que escojamos, el músculo no aumentará apenas. Por lo tanto, la persona que podemos verlo en otros países, en África, en sitios donde no tienen acceso tanto a alimentos tan privilegiados, a comer de forma tan bien o en otros sitios del mundo, consiguen desarrollar masa muscular, consiguen ponerse fuertes porque son constantes entrenando, porque entrenan de forma disciplinada. Y eso es lo más importante. Entonces, si además de ser constantes, que ya hemos visto que es lo más importante, el aplicar ese estímulo, si hacemos eso, aunque comamos alimentos básicos que nos da la naturaleza, como arroz, verdura, un poquito de carne o de proteína o pescado, y da bastante igual. ¿De acuerdo? No es necesario comer lo más caro o alimentos muy difíciles de conseguir, porque eso no va a tener un impacto en nuestro cuerpo para acelerar el proceso de aumento de masa muscular. La base, lo importante, es que comas alimentos que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance a un poder adquisitivo bastante bajo. Por suerte, todos los que estamos viendo este vídeo tenemos dinero suficiente para comprar comida sana y normal, y con esto vamos a aumentar mucho más nuestra masa muscular. Entonces, esto lo quiero decir porque de verdad que me llegan un montón de mensajes, oye Jesús, pero yo creo que necesito un plan de nutrición, una dieta, tal, y sí que es cierto que si una alimentación es muy, muy, muy mala, si tú vienes de estar comiendo muchos ultra procesados, pizzas, cervezas, refrescos, alimentos precocinados para preparar en el horno, los típicos, yo que sé, como nuggets de pollo, pizzas, y cosas así, está claro que tienes que mejorar tu dieta, pero por salud más que nada, o sea, es algo básico y no tienes que buscar, ya te digo, alimentos muy complejos, lo que tienes que hacer es basar tu alimentación en comida que tus abuelos reconocerían como comida, que digan, vale, esto es carne, esto es pescado, esto son verduras, esto son hortalizas, esto son legumbres, eso es lo que tienes que comer, ¿vale? Simplificándolo y no necesitas darle mil vueltas, en la mayoría de los casos no, si eres una persona sana que simplemente tiene que mejorar su alimentación, tienes que intentar comer lo mejor posible y entrenar, si quieres ver resultados en tus glúteos y parecerte a esa chica que has visto que te ha motivado, lo que necesitas es tiempo, paciencia, constancia y entrenar de forma específica y ser constante, no necesitas que un dietista te haga la mejor dieta del mundo, que te cambie el arroz por pasta ni que te quite los hidratos por la noche, ¿vale? Eso son cosas que no van a tener al final un impacto tan grande como atender al grueso, al macro, a lo más importante que es entrenar, ser constante, tener un entrenamiento en base a tus objetivos, descansar bien y comer sano. Así que te animo a que entrenes de forma específica, si tu entrenamiento se basa en hacer siempre los mismos ejercicios, levantar siempre el mismo peso, sientes que más o menos entrenas siempre igual, levantas lo mismo que hace tres meses, seguramente tu entrenamiento está bien para mantenerte sano o sana, pero no está bien para aumentar masa muscular y para progresar. Tienes que ser capaz de mover más peso, tienes que ser capaz de tolerar más volumen de entrenamiento, tienes que sentir que cada vez pasadas unas semanas es más desafiante, tienes que sentir que te vuelve más fuerte y a la vez con un mayor control en la técnica y en la ejecución de los movimientos, tienes que sentir que te notas con cierto volumen, que vas aumentando, que vas viendo esos resultados poquito a poco, que te sientes mejor, que te recuperas bien, todo eso es importante que descansas bien y es mucho más importante que factores como ¿qué alimento debo ingerir en mi dieta? ¿esta proteína o la otra? ¿de caseína o de suero o la hidrolizada? ¿qué proteína me recomiendas? Jesús. Es muy, muy, muy secundario esos temas, es que quedan en la cola, ¿de acuerdo? Cualquier proteína y al final comer bien es lo importante. Así que nada, espero que te haya gustado, recuerda seguirme por Instagram, te dejo aquí mi Instagram o si me quieres seguir. Recuerda que la caja de descripción te ha dejado un montón de recursos gratuitos desde un entrenamiento gratuito para que lo puedas probar como otras cosas de interés. Así que échale un vistazo antes de irte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!